El país está en plena normalidad, en pleno funcionamiento, sin un poder que fue asaltado por un puño de traidores y que lo que han llegado es hacer negocios, han llegado a conspirar, ni un solo día nos han dejado trabajar en Santa Paz, han presentado agendas de ley, agendas legislativas a espaldas de los intereses del pueblo, querían privatizar la gran misión Vivienda Venezuela, querían eliminar algunos servicios gratuitos. Nosotros lo dijimos en la campaña y más de una vez en asambleas dijimos señores, tengan cuidado, esta derecha no tiene escrúpulos, va a llegar al poder, es a tratar de dar al traste, a acabar con las misiones y las grandes misiones. Mucha gente subestimó también el mensaje, hasta que vimos al adversario ahí manipulando Ramos Ayub, etc., proponiendo leyes para excluir a las grandes mayorías del pueblo venezolano. ¿Y eso confirmaría lo que se dice desde algunos sectores que hay una pugna, una lucha entre poderes en Venezuela? No, es un poder, un poder que está ahí, lo que queda, los restos de la Asamblea Nacional, que fíjate, el país está funcionando desde el año 2016 con absoluta norma, no hace falta una asamblea así, están en desacato, han violado la constitución cuantas veces le da la gana, han pretendido hacer actos inconstitucionales que rayan en golpe de Estado, apoyados por la derecha imperial, apoyados por el infame anti-venezolano Luis Almagro, y digo anti-venezolano porque también lo dije en el TSJ, y lo vuelvo a decir ahora, Almagro, sus planes de desestabilización no solamente van en contra del gobierno bolivariano. Si se lograse, en un supuesto negado, de llevar a Venezuela al escenario conflictivo y de guerra que pretende Almagro y sus Almagros aquí, hasta el más enconado opositor sufriría de esos desmanes y de esos planes perversos. Hablamos de la aplicación de la Carta Democrática, por ejemplo. Entre otros, eso es un, bueno, eso es una suerte de salud a la bandera. Primero porque no tiene moral, no tiene moral Almagro para pretender, porque está obsesionado con la revolución, es un obsesionado con nuestro gobierno y con nuestro pueblo. Él odia y desprecia la historia venezolana. Él fue un cobarde que en vida no se le plantó nunca jamás al comandante Hugo Chávez y vino aquí a hacer sus lobbies para obtener su cargo y luego se arrodilló y se entregó a los servicios del imperialismo norteamericano. Ahora, ¿quién es Almagro? Habrá que, más bien, él se secará y quedará como Ayub y como todos los que han enfrentado a la revolución y han terminado en el fracaso más contundente, porque nosotros estamos resueltos a la victoria, a vencer permanentemente, Jorge. Y no lo digo yo solamente como un discurso político. Lo digo porque el pueblo hoy tiene conciencia clara dónde, cuál es el esfuerzo que ha hecho el gobierno venezolano. Habrá que preguntarse un ejercicio. ¿Qué hubiese ocurrido aquí en Venezuela si gobernase la derecha con un petróleo a 20? ¿Qué hubiese pasado con las misiones y las grandes misiones? Una gran reflexión que habrá que dejar. Vayan, vean Argentina, que llegaron con un discurso manipulado de un supuesto cambio. Vayan, vean lo que está pasando. Más de 300 mil trabajadores echados a las calles. Los tarifazos terribles han dejado a decenas de familias empobrecidas en las calles. Podríamos decir que Venezuela hoy en día está mejor que Argentina, que la Argentina de Macri. Absolutamente, con absoluta convicción te lo digo. Y vamos a estar mucho mejor, mucho mejor, con más fuerza. Nosotros estamos, tenemos un, digamos, tenemos convicción y certeza que el futuro venezolano es un futuro optimista. Nosotros vamos de nuevo al reencuentro de los grandes indicadores sociales que ya Venezuela los tuvo y los vamos a seguir teniendo. De nuevo, tú verás nuestro país siendo reconocido en el concierto internacional con las metas del milenio, de nuevo la FAO, etc. Las políticas sociales de la revolución van a seguir siendo luz para la transformación de la humanidad. Bueno, vicepresidente, apenas usted asumió el cargo de la vicepresidencia ejecutiva de la República, los ataques hacia su persona incrementaron. Fue acusado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como parte de una red de narcotráfico. Un canal de televisión CNN en español hizo un programa especial acusándolo de terrorismo y venta de pasaportes. Entonces, ¿estas acusaciones se deben a su función como vicepresidente de la República y un ataque al Estado venezolano o un ataque directo a Tarek El Aysami? Bueno, en lo personal, yo lo tomo como un reconocimiento a mi lucha antiimperialista. No son acusaciones sencillas, ¿no? Está bien. Se habla de narcotráfico y de terrorismo. Ok. Ahora, preocúpate si a mí el Departamento del Tesoro o el Departamento de Estado me llamase a imponerme una condecoración o a felicitarme. Ahí sí tendrían razones para dudar de mi moral y de mi ética como revolucionario. Todas las infamias que se han levantado en mi contra van a caer. Fíjate que no han presentado ni la primera prueba, ni la primera, Jorge. No la van a presentar porque no tienen prueba. No, hasta ahora han sido solo discursos. Discurso. Fíjate, han dicho que me han confiscado bienes. Yo ni tengo bienes en Estados Unidos, ni he ido a Estados Unidos, porque la mayoría de la derecha sí tienen sus apartamentos en Miami, en la Florida. Son unos inmorales y de paso pretenden acusarnos a nosotros. Yo nunca he viajado a Estados Unidos, no tengo cuentas en Estados Unidos, ni en ningún lado del mundo. No tengo bienes en ningún lado del mundo. Puedo sentirme orgulloso y estoy convencido de que esta infamia fue el resultado de una larga lucha antiimperialista, que además afianza en mí mi condición de revolucionario y chavista. Y no me van a perdonar haber sido ministro del interior del comandante Hugo Chávez, pero fíjate, contrario a eso, están apareciendo otras pruebas. Acaban de desclasificar otros documentos que se filtraron, que son documentos oficiales, tienen carácter legal. Este es un nuevo documento, el presidente Nicolás presentó hace poco un cable de Wikileaks desclasificado, y han seguido desclasificando documentos oficiales, y vamos a leerlo, para que ustedes vean de qué lado está la verdad. Esto es un tubazo, pues. Este es un cable, y hay un tercer cable que acaba de ser desclasificado, lo estamos traduciendo del inglés. Este cable es del 9 de febrero del 2010, ¿no? Martes, dice, 21 y 39 minutos. Era usted ministro del interior de justicia en ese momento. Yo era ministro del interior de justicia. Correcto. Lo envía el ex embajador Patrick Dude al Departamento de Estado. Resumen, dice, El 2 de febrero, el gobierno venezolano, entre paréntesis GRBB, deportó al fugitivo Salamón Big Daddy Camacho, así como otros dos fugitivos solicitados por Francia y Colombia. El ministro de justicia, Tarek El Aysami, dijo que había sido instruido por el presidente Chávez para devolver estos prófugos tan pronto fuera posible, y que apostaba a la reciprocidad. Un cable oficial de la embajada yanqui de aquí a la embajada, al Departamento de Estado allá. Más adelante, dice el mismo documento, que lo pueden ya buscar, porque son documentos ya desclasificados. Durante la porción televisada del acto, El Aysami dijo, le digo respetuosamente a los representantes de la embajada de los Estados Unidos, que quisiera que nuestro gobierno, que nuestras instituciones pudieran contar con la claridad, la responsabilidad y la transparencia con que actúa el gobierno del comandante Hugo Chávez. El Aysami continuó, hemos solicitado la extradición de banqueros fugitivos, terroristas, asesinos, como Luis Posada Carriles, pero los Estados Unidos no han permitido que estos criminales se enfrenten con la justicia venezolana. Ellos, él pone entre paréntesis, Estados Unidos, acusan al presidente Chávez de no cooperar, de ser un obstáculo, pero sabemos que estas son campañas de calumnia para impugnar los resultados de este gobierno. Son cables oficiales. Nosotros sí tenemos pruebas y tenemos la moral intacta. Nosotros, durante mi gestión de ministro del Interior, hablando de narcotráfico, fueron los años donde logramos la mayor y más contundente política antidroga que conozca el mundo entero. Por ejemplo, aquí están los... Esto lo hemos mostrado mucho. Durante el 2008, que fue mi gestión, hasta el 2012, capturamos más de 100 importantes jefes del narcotráfico. ¿Por qué no aparecen datos aquí, vamos a ponerlo así, del 2005? Yo siempre hago este ejercicio. ¿Por qué en el 2005 no hay ningún dato? Porque aquí existía algo que se llamaba la DEA. ¿Todavía trabajaba en Venezuela en esa época? Todavía trabajaba en ese momento. Cuando el gobierno, de manera soberana, se deslastra de la cooperación con la DEA, se inicia, además de la incautación que se duplicó, la detención, un ciclo de detenciones importantes a jefes del narcotráfico. ¿Pudiéramos decir entonces que la DEA colaboraba con el narcotráfico? Es una conclusión... Es decir, frente a eso, eso parece... Sí, claro, pareciese. Aunque hay documentos que así lo afianzan. No es una especulación de lo que tú dices. Fíjate, cuando estaba la DEA, el promedio de incautación, el promedio, compadre, se disparó a 57 toneladas. Perdón, a 57 toneladas. Duplicamos la incautación de droga. Además, acabamos no solamente con los narcotraficantes, sino con toda su logística. Uno se pregunta, Estados Unidos, ¿cuántos narcotraficantes han capturado o se han capturado las autoridades? Porque la droga no se produce en Venezuela. Venezuela, lamentablemente, vivimos al lado de un país que es el mayor productor de cocaína y al frente del principal país consumidor de droga, que es Estados Unidos. Un tercio de su población consume algún tipo de droga. Ahora, resulta que los responsables somos nosotros. Y más bien somos víctimas, víctimas. Colombia produce la cocaína y Estados Unidos la consume y quieren castigar a Venezuela. Cuando más bien nosotros nos hemos dedicado y hemos inyectado recursos importantes para evitar y detener que ese flagelo penetre nuestro territorio, que ha sido decretado cinco años consecutivos como territorio libre de cultivos ilícitos. Hemos destruido más de 100 laboratorios de procesamiento de droga. ¿Cuáles son los resultados que tiene Estados Unidos en este ámbito allá en Estados Unidos? La droga no viaja directo al consumidor. La droga llega a intermediarios en Estados Unidos. ¿Quiénes son esos intermediarios? ¿Por qué no han sido capturados? La logística, los bancos que sostienen el dinero mal habido del tráfico ilícito de droga. ¿Cuántos aviones han sido derribados en Estados Unidos producto de esta guerra? ¿Pudiera ser esa la razón por la que la acusan específicamente a usted? No, y es parte de una campaña, Jorge, en lo personal. Evidentemente, es una suerte de retaliación por haber desenmascarado a la DEA como un factor fundamental para la cooperación de los grandes carteles en esta región. Ahora, pero además, es para también apostar a ese escenario del Estado fallido y tener argumentos para intervenir a Venezuela militarmente. Se trata de una guerra criminal, peligrosa. Por fortuna, insisto, nosotros tenemos argumentos sólidos. Y fíjate, hay que explicar, la OFAC, la que emitió esta supuesta acusación, es un ente administrativo. A uno se pregunta, si ahí estuviesen las pruebas, ¿por qué no llevan a la justicia estadounidense esas pruebas? Vamos, pues, saquen las pruebas. Saquen. Nosotros ya tenemos un bufete de abogados allá, defendiendo. Eso yo iba a preguntar, ¿va a tomar medidas legales? ¿Tale que la ISAMI contra la OFAC? No, o sea, medidas legales estamos ejerciendo nuestro derecho a la defensa. Tenemos que ejercerlo. Pero digo yo que son elementos que carecen de todo tipo de validez, de todo tipo de legalidad, de todo tipo de lo que llaman prueba plena, o plena prueba para una acusación, y solamente es una campaña de una oficina administrativa que se llama la OFAC, infamemente, que levanta estas calumnias y simplemente con decir de que acusar a tal o cual funcionario, basta. Pero no hay un solo elemento probatorio hasta ahorita, ni lo va a haber. Es una campaña infame, como también fue la campaña infame de CNN con el tema de los terroristas y los pasaportes. Y resulta que CNN, después salió este mercenario de la guerra llamado Federico Rincón a darme la derecha réplica después que, bueno, ofendió la moral, no solamente de un funcionario público, sino del pueblo venezolano, porque es un mercenario. Él debería, primero, para que yo le declare, él tenía que retractarse y decir que entrevistó a un delincuente prófugo de la justicia venezolana. ¿Era la mejor opción sacar a CNN en español de las cableras? Ah, claro. Es un instrumento de guerra. Mira, fíjate que el presidente Trump también va por la misma vía. Pareciera. Pareciera. Coincidimos. Felizmente coincidimos. Ah, porque es un canal que ha generado un daño a la humanidad, porque se han hecho falsos positivos, como en Irak, como en Libia, como en Venezuela, para luego acompañar una guerra destructiva, etcétera, etcétera. Por eso, en, digamos, como una medida cautelar, y además por la salud de nuestro pueblo y por la paz y la convivencia de nuestro pueblo, es una decisión soberana. Además, la aplaudimos, que Conatela haya tomado esa medida de sacar de las cableras a un canal que es un instrumento de guerra criminal, un instrumento terrorista, y todos los que trabajan, los periodistas, no son periodistas. Usted, Federico Rincón, es un terrorista, un terrorista mercenario, pagado para mentir y manipular sobre el pueblo venezolano. Vicepresidente, ya me queda un minutico, rápidamente, Arelis Bolívar, pregunta por Twitter, primero le envía felicitaciones, felicitaciones camarada, pregunto, ¿qué hacen los dirigentes del gobierno respecto a la fijación de precios? Nosotros ahora iniciamos un plan de inspección, yo lo anunciamos, el presidente Nicolás anunció un plan de inspección sobre las panaderías, por ejemplo, y vamos hacia una contraofensiva para golpear a la especulación y a los que pretenden seguir cabalgando sobre la guerra económica para robar al pueblo venezolano y vamos a a sancionar con con crudeza. Fíjate, ocupamos una panadería, ya van dos panaderías ocupadas luego de que anunciamos el plan. En la primera panadería ubicada en la avenida Varal encontramos que el dueño de esa panadería tenía más de 300 sacos de harina en inventario y tenía a la gente haciendo cola y solamente hacía, despachaba pan a partir de las 2 de la tarde en abierto desafío y en desconocimiento a las leyes de la república y así vamos a actuar para frenar esta manipulación, esta guerra y el tema del pan también se lo aplicaron a Allende, por cierto, nosotros no vamos a permitir que pongan a sufrir al pueblo y vamos a actuar con autoridad democrática pero a actuar y así se le ha instruido al superintendente, a todos los responsables, a los funcionarios que ejercen funciones de gobierno, a los servidores públicos que ejercen funciones de gobierno a actuar con firmeza y resolución frente a las mafias que sometan al pueblo al sufrimiento o pretendan impactar negativamente su vida. Richard Ramírez pregunta si tuviéramos elecciones hoy en Venezuela ¿el chavismo ganaría? Absolutamente, estamos convencidos, nosotros estamos preparados para ganar en cualquier terreno, evidentemente, insisto, no estamos frente a una oposición democrática, tenemos al frente a grupos antidemocráticos inconstitucionales que apuesten a la destrucción de Venezuela, ahora, en un ambiente democrático, verdaderamente democrático, en una elección transparente como las que ha habido con una oposición que apueste a la vía constitucional, las derrotaríamos pero con firmeza. Vicepresidente, ya nos pasamos un minuto. Primero, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, por formar parte de este estreno, también nos despedimos por el día de hoy y lo vamos a hacer como usualmente lo hacemos en la radio, en el tipo de la radio, recordándote que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente trabajadora, que las minorías, esos traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Nos vemos mañana. Chao.